Papá, mamá, levantaos ya. Ya lleváis tanto tiempo tumbados. Vamos a jugar, Josh. Josh, ¿en qué podemos jugar? Oh, mirad, un pez. Papá, a lo mejor podemos pescar. Sí, por supuesto. Juegos con Josh a sacar lo necesario del coche. Bien. La red, la pongo en el cubo. La caña de pescar. Y la sacadera. Papá, papá, lo hemos traído todo. Bien hecho. Comenzamos a pescar. Salid peces grandes y peces pequeños. Oh, papá, qué chulo. ¿Y cuánto tenemos que esperar? Oh, Pepa, no sé, depende. Oh, niños, parece que ya tenemos uno. Tirad, niños, tirad. Papá, papá, es nuestro primer pez. Tiramos. Lo tenemos. Dinosaurio. Papá, tíralo al cubo. El primer pez. Pepa, atrapé el pez rojo. Ok, ahora intentaré. Y, y, hop. Lo tengo. Genial. El segundo pez. Y, hop. Y una vez más. A ver qué sacaremos ahora. Oh, algo muy grande. Josh, trae la red. Red, papá, red. Estoy atrapado en la red. Y tiramos la red. Y una y dos. Y, hop. Tiramos, niños, tiramos. Uy, pesa mucho, niñas. ¿Qué tenemos ahí? Socorro, socorro. Dejadme ir. A ver, ¿qué es esto? Oh, papá, es una sirena. Vaya. Dejadme volver al agua. Dejadme ir. Habéis sacado a una sirena. Que se vaya a su casa. Espere, espere, lo siento. Ahora lo saco de aquí. Déjenme ir, déjenlo. Uy, ¿por qué me han sacado? No soy un pez. No pensábamos sacarle. Lo siento, estábamos pescando. Llévenme al mar, por favor. Ah, sí, sí. Por supuesto. Ahora mismo. Papá, espera. Quiero conocer a una sirena de verdad. Hola. Me llamo Peppa. Hola, Peppa. Me llamo Ariel. Pero, ¿puedo nadar contigo? Claro que puedes. Incluso puedo convertirte en una sirena. ¡Guau! Genial. Papá, ¿puedo? Sí, hija. Vale, pero que no sea por mucho tiempo. Peppa, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Bueno, entonces... ¡Rex, pex, pex! ¡Ah! ¡Guau! Tengo cola. En lugar de mis pies. ¡Genial! ¿Y puedo respirar bajo el agua? Sí, por supuesto que puedes. ¡Vamos! ¡Voy a bucear! ¡Guau! Tengo miedo. Hay que hacerlo. ¡Y ya! ¡Guau! ¡Oh, Launder! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! Mira, ahora soy una sirena. ¡Guau! ¡Qué cola tienes! ¡Sí! Ariel me ha convertido en una sirena. ¡Vamos a nadar! ¡Vamos! ¡Jijiji! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ha sido muy divertido! Bueno, Peppa, ¿estás lista para volver a ser una fernita? ¡Y por supuesto! ¡Vex, pex, carabex! ¡Ah! ¡Ya soy Peppa Pig como antes! ¡Aquí están mis pies! ¡Gracias! Sirenita, ha sido un placer conocerte. ¡Chao! ¡Hasta luego!